Joe Televisión. Agradece por las atenciones prestadas a este canal. Un afectuoso saludo para ti hasta donde quiera que te encuentres. Sin importar la distancia ni el país. Gracias. 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 Nuevas aventuras. Más diversión. Detalles e inspiración. Eso es Joe Televisión. Para todos los amigos del mundo que miran mis vídeos envío un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.